De cambiar el mundo es una eutofía. ¿Qué puedes hacer tú desde donde estás? Pequeñas cosas que suman a la causa que nos deben ocupar todos los días. La transformación del mundo, el verdadero cambio, empieza por ti. Mujer, vístete de poder y conquista. Buenas noches, gracias por estar aquí. Agradezco infinitamente a todas las personalidades que en esta noche están especiales para mí. La sociedad en la que vivimos sufre una metabroposis continua. Su naturaleza es deportiva y nuestro género ha logrado finalmente legislar y el reconocimiento del hombre en todos los roles que nos trata desempeñar. Como madres, esposas, amigas, profesionistas de éxito. Los hombres y las mujeres fuimos creados para jugar en equipo. El potencial que se depositó en nosotras se ve reflejado en la lluvia idónea que aportamos a nuestros hogares y los lugares de trabajo. La excelente labor que hemos tenido desarrollando ha sido observada y valorada por todos. Es por ello que hoy en día nos encontramos ocupando puestos importantes de forma paralela con los hombres. Ante este fenómeno, la Confederación Nacional de la Cámara de Comercios y Servicios de Turismo a nivel nacional no podía permanecer al margen. Es por ello que a iniciativa del maestro Jorge Magdalena Flores, nuestro presidente nacional de consejo directivo, nace la sección especializada de mujeres empresarias canaco, con una necesidad de complementar las ideas y los proyectos ya existentes. Además, con la misión de aportar nuevos actos de acción y beneficio a la comunidad empresaria. Cabe mencionar que ante esta exposición ha sido adoptada hasta la fecha solo por algunas de las cámaras en el país. No podía ser perfección la Cámara de Servicio Senado Azul, representada por nuestro activo visionario presidente Guillermo Romero Rodríguez y nuestro honorable consejo directivo, fui elegida para presentar a las mujeres empresarias de la Canaco del Sur del Estado. Agradezco a todos mis compañeros del consejo directivo por haber puesto su confianza en mí para encabezar este hermoso proyecto. Es un honor para mí el presentarme hoy ante ustedes, acompañada de un grupo de mujeres de calidad, dispuestas a aportar nuevas alternativas y unidas por un objetivo común, sumarnos en pro del beneficio de la gran familia Canaco. Nuestro proyecto de trabajo avalia las siguientes vertientes principales, asesoría de apertura y desarrollo de negocios, vinculación ante los servicios que ya fuese la Canaco, organización de conferencias y eventos motivacionales que brinden nuestras opciones de crecimiento a las mujeres que actuales solo se dedican a su obra. Iniciaremos nuestras labores organizando una conferencia para la cual una mujer reconocida en el ántimo del periodismo o puede ser de la política que nuestra senadora presente se ha ofrecido humilmente y sería una buenísima oportunidad de tomarle la palabra para que nos venga a enseñar tal y como se pueden hacer las cosas, que como mujeres tenemos muchas fortalezas y muchas virtudes y que de verdad si tú estás en tu casa y tienes gran empresaria del arte lo puedes hacer y las que ya estamos en el ámbito empresarial, saber que podemos continuar y que podemos llegar a donde nosotros queramos. Voy a aprovechar la presencia de nuestra madrina de lujo, la licenciada Oralia Rai Rodríguez, secretaria de Turismo de nuestro Estado y aprovechar para solicitarle su matriosa colaboración para la realización de este evento que promete traer información que incentiva a las mujeres de más altamente. Por último, quiero agradecer la presencia de todos. Es muy importante para todas las damas que conformemos este grupo es saber que contamos con tanto cariño y buenos deseos para la misión que nos ha reunido el día de hoy. Y que las que no pasaron al frente a tomar protesta sepan que tienen un lugar siempre, es simplemente de ser mujer y que quieras salir adelante, cuenten conmigo y con todo mi equipo de trabajo. Mujeres empresariales, adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.